Te doy la bienvenida desde el jardín, este espacio que hemos creado para vos, para que tengas todas las herramientas que necesitas y así poder transformar ese espacio en tu espacio de ensueño. Ese jardín, esa terraza, ese balcón, cada uno de los espacios que vos tengas con plantas va a ser tu lugar de ensueño. Y aquí te vamos a traer a los mejores técnicos, especialistas y por supuesto vamos a estar hablando con todas las personas que tienen esas herramientas y que vos tanto necesitas. Por eso, como en cada programa te digo, esto se ve con un anotador y una birome. Vas a tomar todos los datos y cuando vengas, desde donde vengas, vas a poder acercarte directamente y hablar en persona con cada uno de los representantes. Así que tenemos mucho por delante y también te quiero recordar que tenemos nuestro concurso Este es mi jardín. A partir del próximo programa ya vamos a empezar a mostrar las primeras fotografías que nos han llegado de esas personas que quieren ganarse importantísimos premios para poder poner lindo su espacio verde. ¿Qué tenés que hacer? Es muy sencillo. Nos mandás hasta tres fotos de tu jardín, de tu espacio, tu balcón, tu terraza, donde sea que tenés plantitas desde distintos ángulos, como quieras. Tres fotos a mi correo anitamurature.com y ya estás participando. Sobre finales de agosto vamos a estar realizando el sorteo y todos pueden tener lindos premios. Así que a participar. Y hablando de espacios verdes y de colores, tenemos que enterarnos mes a mes cuáles son las plantas que van a engalanar nuestros espacios verdes. Y en nuestro primer programa tuvimos la visita de la presidenta de la Sociedad Argentina de Horticultura que nos contó que cada mes ellos allí en Horticultura, aquí en Buenos Aires, llevan a cabo una muestra en la que se puede ver cuáles son las floraciones, qué tipos de hojas te convienen para los árboles y eso hicimos. Fuimos a visitarlos, estuvimos en la muestra de Horticultura y vimos las mejores rosas para tu jardín, porque sí, ahora están en flor. Vamos a ver la primera parte del informe. Bueno, estamos aquí con Mónica Howlin y con Beatriz Santacoloma. Ellas nos van a hablar un poquitito de rosas aquí en la muestra, porque la verdad es que las rosas forman parte de nuestra vida, pero queremos saber un poquitito cómo forma parte de la vida de ellas. Muchísimas gracias, Beatriz, muchísimas gracias. Y quiero saber cómo llegan las rosas a tu vida. Las rosas llegaron a mi vida hace muchos años, desde que hace más de 30 años que estoy cultivándolas y las empecé a conocer, las fui descubriendo, especialmente también acá en la Sociedad de Horticultura, porque todas las muestras que hacíamos todos los primeros lunes de mes formaban parte de las rosas, así que ahí aprendí a conocer muchas de ellas. Y después conocer a las cultivadoras y a los viveros que las producen acá. Bueno, y así fue como descubrí, en realidad, las rosas antiguas, que son las que más me gustan. Contame un poquitito, Mónica, ¿de dónde vienen las rosas? ¿Son de acá de Argentina? ¿De dónde son? El hemisferio norte y realmente los colonos fueron los que trajeron las primeras rosas acá. Y especialmente, no sé si vos también con las rosas antiguas lo sabemos, las grandes estancias, cuando compraban las cantidades de árboles a Holanda, también compraban las rosas. O sea, todos venían en los barcos. Y bueno, así es como están ahora todo este display de rosas que podemos nosotros disfrutar. ¿Qué diferencia hay entre rosas antiguas y rosas modernas para aquellas personas que nunca tuvieron idea sobre el tema de rosas? Te escuchan decir rosas antiguas. A ver, contanos. Las rosas antiguas son las que se consideran que son desde el año 1857, ¿no? O 60, no. Antes de 1857. De ahí en adelante, es una fecha un poco arbitraria, pero es decididamente la fecha en la cual se cultivó por primera vez la rosa híbrida de té. Y esa fue la que marcó el cambio, digamos, de época. A pesar de que es una fecha, porque no es tan firme y definitoria, pero se usa para hacer una guía general. ¿Y cómo cambian a partir de entonces las rosas? O sea, ¿cuál es el salto que da de las rosas antiguas a las rosas modernas? Las rosas antiguas, en general, eran una forma muy diferente a lo que es una rosa moderna hoy en día, que es la forma cónica, ¿no? De la rosa de corte, de las florerías. Y eso fue un poco el antes y el después. Sin embargo, ahora hay unas simples, hay dobles, hay... O sea, es una variedad tan grande de rosas para elegir, pero lo más importante en la muestra que vas a ver hoy es que vamos a ver algunas rosas silvestres, por lo que vi, unas rosas antiguas y todas modernas, que son las que florecen en otoño, que hay una muy buena floración en otoño y que para los que van a cultivar en un jardín rosas, es bueno elegir estas variedades que reflorecen en otoño, no solamente en la primavera. Yo veo, por ejemplo, que hoy los balcones y las terrazas se arman con más verdes, quizás con plantas que requieran menos cuidado. ¿Puede, por ejemplo, una rosa integrar un balcón, una terraza? ¿Necesito cuidados especiales? No, las rosas últimamente, los hibridadores del mundo están buscando que sean cada vez cultivos más fáciles y rosas más sanas para no estar fumigando, o sea, para cuidar el medio ambiente. Sí, se está buscando ese punto y de hecho es que existen rosas muy buenas que vos no fumigás, yo tampoco, que no se fumigan en los jardines, cuidamos el medio ambiente y no por eso dejamos de tener flores preciosas. Hay una cosa importante en las rosas, forman parte, las rosas son flores de autor, o sea, alguien las creó, las hibridizó, buscó, trató de mezclar genéticamente de la mejor manera posible para encontrar una, digamos, una flor especial, o una forma de rosa especial. Así que son muy interesantes encima en ese sentido, porque representan todas las costumbres y la época en que fueron hechas y creadas. En ese sentido son un poco como los cuadros, y si no se las cuida, se pierden. Bueno, y allí estábamos compartiendo estas imágenes maravillosas, ¿no? ¿Quién no ama un jardín de rosas? La verdad que es maravilloso. Y no solamente por una cuestión de amar las rosas, porque ustedes van a decir que esto es demasiado femenino, creo que todos tenemos una parte femenina, inclusive los hombres, no hay hombre que se niegue a ver un color hermoso o un perfume y decir, bueno, sí, aunque sea, aunque sea este comentario, bueno, sí, la verdad que no está tan mal, eso significa que está bien. Así que aquí hay que disfrutar muchísimo de las rosas, y hay que animarse a las rosas, que son plantas muy, pero muy nobles. Como recién nos contaban estas señoras que son rocicultoras, no necesitan demasiado cuidado. Si le das el cuidado mínimo, te pueden dar grandes satisfacciones. Y hablando de satisfacciones, vamos a seguir sumándole temas a nuestra mesa. ¿Por qué? Cuando hablamos de belleza, cuando hablamos de color, hablamos también de integrar nuestros verdes a nuestra casa. ¿Qué pasa? Esto es como decía un importante modelo. Si tenés una cara bárbara y el pelo es un desastre, no suma. Si tenés un jardín espectacular y tu galería ya está medio medio y tu interior es un desastre, la verdad es que la combinación no está buena. Y muchas veces decís, claro, pero traerme una diseñadora a casa, paisajistas y demás es muy costoso. Acá nosotros te vamos a dar los datos para que con el dinero justo vos tengas lo que necesitas para tener esos lugares encantadores. Y así enseñarte, porque todos podemos aprender, a tener ese buen gusto que a veces ves en las revistas, en los programas de televisión y decís, ¿cómo lo logran? Bueno, lo logran aprendiendo. Todos vamos aprendiendo. Por eso hemos invitado aquí a Melisa Domichi. Domichi, así se pronuncia porque ella es brasileña, nos ha venido a visitar y nos ha traído unos diseños espectaculares en telas que vamos a integrar a nuestras casas. Muchas gracias, Melisa. ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias por invitarme. Qué lindo, qué lindo. La verdad es que, bueno, sos un ser muy luminoso. Sos una persona muy luminosa. Y cuando conocí un poquito de tu historia, también me enganché con ello, ¿no? Esto de querer hacer más, esto de querer transformar tu vida a partir de diseños. Y, bueno, contanos un poquitito cómo llegas aquí a la Argentina. Bueno, yo vine hace 11 años por un marido argentino que me secuestró de Brasil románticamente. Soy abogada y cuando me mudé a Argentina decidí que, trabajé un poco más como abogada, pero armando nuestra casa me di cuenta que faltaba color. Entonces, buscaba mantelería, no encontraba nada. Buscaba ropa de cama, me parecía aburrido, muy pastel. Entonces, dije, bueno, ¿por qué no cambio de rubro, no? ¿Por qué no hago, no sé, una locura y me lanzo con algo que pueda traer algo de color a la Argentina? Entonces, dejé la abogacía y empecé con una empresa, un emprendimiento de ropa de cama, mesa y baño, textiles para el hogar y para los hoteles. Entonces, yo tengo mi empresa dividida en dos partes, la hotelería, lo que es blancos para hotelería, y lo que es blancos para el hogar. Con eso empecé a desarrollar, traté de traer un poco de la alegría tropical de Brasil a la Argentina. Es lo que nosotros buscamos cuando vamos a buscar las playas, ¿viste? Vamos a las playas y ¿qué buscamos? Una capiriguinha, maracuyá, mucho color y mucho baile. Y la verdad es que lo encuentro aquí en los textiles. Me encanta esto que has traído, porque realmente esto se condice con un buen exterior, ¿no? Yo estaba pensando en estas rosas que estábamos viendo y estaba relacionándolos justamente con... La verdad que estas telas te combinan con cualquier material, ¿no? Con cualquier material. La idea es esa. La idea es, en Brasil, nosotros vivimos muy afuera. El jardín, el aire libre, porque nos permite el clima, ¿no? Entonces, la idea era eso, o sea, rescatar eso acá. O sea, que con muy poco uno puede realmente darle vida a su casa, vivir en la afuera, aunque esté adentro. Porque la combinación de lo que es flores, paisajismo y colores de textiles es como que ya te abre un montón la cabeza, ¿no? Pues es que cuando miramos las revistas vemos que cualquier material y cualquier mueble puede recibir un toque. Pienso, de pronto, en aquellas personas que tienen hermosos muebles en el exterior y pienso también en aquellas personas que no han logrado buenos muebles, pero que sí pueden transformar el espacio a partir de estos colores, de estos toques. Es nada, es una inversión mínima, porque de repente un par de almohadones te cambia totalmente un sofá. Claro, claro. O sea, un mantel lindo o individuales lindos te cambia tu galería y de repente haces un asado y presentas una linda mesa que está totalmente entonada con tu jardín, con la naturaleza. O sea, es muy poco, o sea, un par de almohadones o algo de mantelería no te requiere mucho. Claro, exactamente. Vos sabés que también veo los materiales, ¿no? Que son bastante variados, porque acá tenemos... A satenes. A satenes. Que son, en realidad, no es el satén que uno conoce de ropa de fiesta de mujer, es una forma de tejido, de material sabanero, por decir de una manera. Nosotros trabajamos una variedad grande de telas, que van de los pergales de 200 hilos a los satenes de mil hilos, 100% algodón egipcio, por ejemplo. Entonces, vos tenés realmente acá, esos son linos gruesos, linos rústicos, estampados, eso ya es un lino delicado, es un lino belga que está todo trajado con vainilla y chamano. Permitidme, ¿no? Porque lo tengo que mostrar, esto es espectacular. Uno lo puede ver, fíjate la delicadeza de esto. Acá, lo podemos ver. Esto es maravilloso. Esto es precioso. Realmente esto, vestir una mesa de una galería, poder recibir a los amigos, aunque sean los amigos del marido, ¿no? Que a veces no lo tienen muy en cuenta, pero cuando lo empiezan a mirar, empiezan a encontrar ese detalle tan espectacular, podés vestir perfectamente la casa. Y te quería preguntar esto de los hilos. La gente se pregunta, ¿qué es esto de los hilos? 140 hilos, 500 hilos. Cuando yo voy a hacer una compra para mi casa, ¿es importante por qué? Bueno, los hilos están de moda, ¿no? Cuanto más hilos, más noble. Sí, es verdad que muchos hilos es más noble, pero no es mentira que de repente un 200 hilos puede ser un producto espectacular. Más que los hilos, es muy importante saber la calidad del algodón que se está usando, la calidad de la composición técnica que está utilizada en ese producto, en esa prueba. Entonces, de repente hemos encontrado un 200 hilos que hace bolitas. ¿Por qué? Porque la calidad del algodón usado no es buena. O sea, fibras cortas y gruesas dan un producto más... De menor calidad. De menor calidad. Bien. Fibras más largas, más angostas, dan productos de mejor calidad. Entonces, ese factor combinado con la máquina que teje, combinado con el proceso de anti-peeling, que es el proceso de no hacer bolitas, es lo que te da un buen producto. Sea este producto de 200 hilos o de mil hilos o de 1.200 hilos. Perfecto. Entonces, más que concentrarse en lo que es la cantidad de hilos, es mucho más difícil. Entonces, buscas algo que tenga mezcla, algodón poliéster, de buena calidad y tienes más practicidad. Me encantó. Me encantó eso porque es una diferenciación importante, ¿no? A la hora de elegir un buen producto. Bueno, nos conocimos en Estilo Pilar. Sí. Todavía están allí en Estilo Pilar. Sí, seguimos en Estilo Pilar hasta el domingo. Espectacular ese Estilo Pilar porque hay mucho verde. Tiene mucho que ver con la naturaleza, con el paisajismo porque se llama el vivero. O sea, es la naturaleza dentro de tu casa. Muy lindo. Así que lindo. Y te vi ahí con tu stand, muy lindo, pero contame cómo hace la gente para ubicarte. De pronto, vos trabajás mucho con hotelería, pero también con el hogar. Con el hogar, sí. Y me gustaría que por favor nos des la página, cómo ubicarte y si quieren hacer alguna compra al interior, obviamente que se pongan en contacto contigo. Sí, no, vendemos a todo el país para el hogar también. Y mi página es www.melisacondomit.com. Ahí está. Y me pueden encontrar por teléfono al 011-4794-0128. Repétimelo porque no hice a tiempo de anotar. Bueno, 011-4794-0128. O escribirnos a info arroba melisacondomit.com. Melisacondomit.com. Y también el mismo nombre para la página. Exactamente. Y allí van a poder encontrar todos estos productos maravillosos. Me encantó. Muchísimas gracias por habernos traído esta belleza. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros también toda la belleza que trajiste de Brasil. Muchas gracias. Fue un placer enorme estar con vos. Bueno, bueno. Me encantó también tenerte aquí. Sos una hermosa persona. Y bueno, te seguimos deseando muchos éxitos y que te sigas quedando en Argentina. Así será, si Dios quiere. Muchas gracias. Él es asesor de la Sociedad Argentina de Horticultura y además es coleccionista de plantas. Y además sabe muchísimo de plantas. Así que si vos querés saber qué plantas utilizar este mes, él te lo va a decir. Y qué plantas el mes que viene también te lo va a decir porque para eso está aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Bueno, contanos un poquitito qué tenemos en esta muestra. Bueno, en esta muestra tenemos todo lo representativo de esta época. En general, dentro de los árboles vamos a tener dos características. La aparición de frutos, o sea, a partir del otoño los frutos ya empiezan a madurar, a colorearse. Y todavía no, pero dentro de poco vamos a tener la coloración del follaje de los árboles. Dentro de los árboles tenemos árboles de follaje permanente y árboles de follaje caduco. El otoño o el fin del verano, además de, o sea, hay una gran cantidad de árboles que están floreciendo en este momento. Y bueno, es bueno destacarlos. Bueno, con los arbustos pasa exactamente lo mismo. Tenemos mucho color en esta época porque uno piensa que la floración siempre se da en primavera. Por lo menos lo que aprendimos en la escuela, la mayoría de los mortales, ¿no? Que no practicamos quizá el arte de la observación y de la colección. Pero podemos mostrar de esta manera que también hay flores y colores como estos arbolitos, estos arbustitos que tienen estas pelotitas naranjas tan simpáticas o estas flores, estas campanitas tan lindas que siguen atrayendo a los picaflores, a las abejitas. Exactamente. La coloración de los frutos, tanto de árboles y arbustos, es variadísima. Tenemos desde colores azulados, rojos, naranjas, amarillos. Y lo mismo vamos a obtener con respecto a la coloración del follaje que pronto va a colorearse para luego desprenderse de los árboles. Dentro de los arbustos hay arbustos de larga floración, como pueden ser las albias. Tenemos arbustos que florecen específicamente en el otoño, como los plectrantus. Y veo los cítricos, que nos llaman muchísimo la atención. Muchas veces se habla del famoso limonero de las cuatro estaciones, o se buscan los quinotos, ¿no? También para estas épocas. Sí, en general, el limonero que está en cultivo acá en la Argentina es el limonero de las cuatro estaciones. Y es la época que, o sea, ya tenemos frutos maduros, y en la planta vamos a tener a lo mejor limones, por ejemplo, de diferente tamaño de las sucesivas floraciones. De cualquier manera hay que tener en cuenta una cosa, que las condiciones climáticas influyen notablemente en esto. O sea, este año, que ha sido un año bastante seco, los frutales que no han tenido un riego adecuado y un mantenimiento adecuado, no han florecido y fructificado como años anteriores. Por otro lado, también estamos notando que uno puede apostar a estos arbustos. Yo a veces veo que ni bien llega el otoño, muchas personas empiezan a podar y empiezan a hacer desastres, y empiezan a matar justamente estos frutos y estos colores que son tan lindos. ¿Qué podemos hacer si alguna planta nos molesta, si alguna rama quizás se nos va? ¿Qué podemos sugerirle a aquellas personas que quieren tener un orden sin tener que eliminar justamente esta parte tan linda? Claro, lo importante es el tenimiento que tengan esas plantas. Y una de las cosas que es fundamental es hacer una poda racional. O sea, no dejar que el árbol crezca o el arbusto crezca en forma, o sea, sin límite. Es conveniente hacer podas periódicas y no después hacer una poda drástica con la cual dañamos notablemente a los ejemplares. No, 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 no. Bueno, espero que hayas disfrutado esta segunda parte del informe. Queda un poquitito más, así que vas a poder tener mucha más data. Y sobre todo que hayas tenido en cuenta tomar nota. Siempre toma nota y lleva un registro de todo lo que pasa en este programa porque te prometo que te va a ser muy, pero muy útil. Y además, recordá que podés participar del concurso Este es mi jardín. ¿Cómo? Es muy simple. Nos mandás hasta tres fotos de tu jardín, de tu espacio verde, tu balcón, tu terraza, ese patiecito que decís, no, pero apenas tengo las plantitas amontonadas. Todos, todos participan. Porque acá lo importante es poder mostrar que cada uno muestre el esfuerzo, el trabajo que hay en el cuidado del verde y, por supuesto, contagiar a los demás. Es muy lindo esto de tener amor por las plantas, de tener amor por el verde, porque ellas nos devuelven oxígeno, nos devuelven calidad de vida, nos devuelven esa sustentabilidad de la que siempre estamos hablando. Hablamos de cuidar el medio ambiente, tenemos que empezar por nosotros mismos. Eso significa cuidarnos, darnos verde, darnos placer, darnos espacios de relax. Este estrés tan loco que nos lleva a una locura día a día y a un sinfín de problemas se reduce muchísimo logrando tu espacio verde. Y lo que también vas a lograr es una mejor calidad de vida para tus espacios, para toda tu familia. Bueno, envíanos las fotos a anitamurature.com y estás participando del sorteo que haremos sobre finales de agosto para que en septiembre, en primavera, estalle tu jardín de regalos. Y ahora, hablando de espacios verdes y hablando de sustentabilidad, vamos a hablar de un tema que a mí me encanta y que seguramente vos también lo estás viendo en las calles, lo estás viendo en los clubes, lo estás viendo en las empresas. Y si viajas, también lo ves mucho en el exterior. ¿Qué tiene que ver esto de integrar el verde a nuestros espacios? Techos verdes, espacios hechos con containers. Yo cuando hablaba con una representante de esta empresa con la cual estamos teniendo una relación hoy, le contaba yo quería tener una casa container y llenarla de verde. Y todos me decían, estás loca, no, no se puede, es imposible. Llegaron aquí a la Argentina con esta idea, se posicionaron y hace ya casi seis años que están trabajando en esto, ¿no? Darnos techos verdes y darnos espacios que mejoran la calidad de vida y que también reducen el costo energético. Esas son la empresa Zinco, con Z, Zinco, que vienen desde Alemania con tecnología de punta, de primera calidad. Y escuchá esta nota porque realmente te va a parecer revolucionaria. Aquí estamos con Carl. Bienvenido, Carl. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Muy bien. ¿Y vos? Todo bien. No pude hablarte en alemán porque me quedo pendiente de estudiar alemán. No, no, no tengo problema. Hablas en español y muy bien. Sí. Bueno, bienvenido. Y estamos con Patricio también, ¿eh? ¿Cómo estás, Patricio? Bien, bien, muy bien. Gracias por la invitación. La verdad que es un placer estar acá en este día. Bueno, buenísimo. Y para mí es un placer tenerlos aquí porque gracias a Marcelita, que he conocido en estilo Pilar, que está detrás de escena. Ella no quiso salir, no se animó. Los conocí y pudimos conversar acerca de estos espacios verdes. Vamos a hablar un poco de CINCO, ¿eh? Esta empresa alemana que ha llegado aquí a la Argentina. Carl, contanos un poquitito acerca de esta empresa. Sí, esta empresa se instaló en 1957 en Alemania como un taller, taller, una oficina común que estaba trabajando primero con esta inquietud de techos planos. Ahí se desenvolveu, puedes decir, hasta rápidamente, para la tecnología de jardines suspensos. Bien. La CINCO en Europa es uno de los pioneros que comenzó con la, vamos a decir, la tecnología de jardines suspensos para adaptado a la arquitectura moderna. Claro. Que ya en las antigas construcciones, se sabe de techos verdes, más adaptado a la tecnología de hoy, es muy importante trabajar con esta tecnología. Claro. En Europa, sobre todo, que son los pioneros del cuidado energético, esto de los techos verdes, de las terrazas verdes, de las paredes verticales, también tienen que ver con esto, ¿no? Tienen una energía que es muy cara, que es muy costosa, y que además de ser costosa es muy difícil de conseguir. Por eso, este trabajo que llevan a cabo empresas como CINCO son muy importantes. Pero en Argentina, y esto lo voy a hablar con el ingeniero argentino, en Argentina, ¿se ha tomado conciencia ya de esto o todavía, digamos, que tiene que ver con lo estético? No, no, no. Se ha tomado conciencia, de hecho, hay una ley que es la 4428, de lo que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que reduce el impuesto al ABL, por ejemplo, hay que poner acorde a la cantidad de metros cuadrados que uno tiene en su casa o en su oficina, se pondera y se baja el impuesto. Y ahora nuevamente se está reformulando todo el código urbano y están justamente integrándolo nuevamente al código, lo de los techos verdes. Por lo tanto, hay una conciencia de tanto los propietarios de casas como de oficinas, empresas grandes. ¿Qué pasa? ¿Se acercan más las empresas aquí a partir del contagio? Porque ven que el otro lo hacen por la ley, porque la ley es muy joven, y ustedes hace ya casi 6 años que están aquí, o ustedes como representantes de CINCO aquí en Argentina. ¿Cómo se fueron acercando en los primeros años? La realidad es que es por contagio, no es por la ley. Es porque uno quiere ser más amigable con el medio ambiente, quiere reducir la temperatura en los interiores de las oficinas, de las casas, quiere retener agua de lluvia, o reducir también el impacto sonoro que pueden tener los aviones, o las pisadas de los vecinos de arriba. Entonces, la realidad es que no por la ley, sino por una cuestión estética y por un beneficio al medio ambiente, es que lo están haciendo tanto las empresas como los propietarios. Carl, contame, estuviste en Brasil viviendo un tiempo. Sí. Viniste de Alemania, te fuiste a Brasil. ¿Cómo se vive esto del cuidado del medio ambiente y de las terrazas sustentables allí en Brasil? En Brasil también está comenzando ahora, más o menos, la concientización para la arquitectura más verde. Claro. Y también tiene en el medio, se estableció algunas reglas nuevas en la arquitectura, que tiene ahora, que tiene unos programas americanos e ingleses, que están estableciendo una cierta calidad con puntuación que incluye el techo verde. Claro, es como el ISO, la calidad ISO, ¿no? Grandes empresas están sienten esto y con la ayuda de los arquitectos están incluidos también techos verdes en las construcciones, como acá tenemos el ejemplo de la Coca-Cola. Coca-Cola, Santander Río, también lo que es la Torre Repsol y PF en Puerto Madero, son todas empresas grandes que justamente son edificios que tienen normas LEED, esas son normas para hacer edificios cada vez más sustentables y con ahorro energético. Qué bueno eso, ¿eh? La verdad es que es muy lindo ver que no solamente a uno que le gusta el verde y a uno que le gusta disfrutar también de los espacios verdes le interesan, sobre todo la responsabilidad social empresarial, ¿no? Que tiene que ver con la sustentabilidad y con darle una mejor calidad de vida a todos los habitantes. Sí. Y también las municipalidades se están adaptando. Ah, también. Lo aprecia. No aprecia así y no ve así, más allá de un aparcamiento subterráneo y con una plaza, un parque encima. Qué lindo, qué lindo. Bueno, es un trabajo. Eso es un fuerte de las cinco. También tenemos, além de esos techos mismos, también tenemos ese, vamos a decir, ese paisajismo más pesado. Claro. Con tránsito de coches, con aparcamentos, con acima de losa de concreto y hormigón, es fácil y con la tecnología cierta, también duradoura de crear plazas nuevas en las comunidades. Qué bueno, qué bueno esto. Y mira, este es un programa del Mercosur. Estuvimos con Melissa Domichi, también que vino desde Brasil a contarnos cómo se puede decorar y ahora estamos contigo aquí, que venís de Brasil. Manejas muy bien el portugués. Te invitamos a que te quedes también en Argentina y que, bueno, nos puedas visitar con más asiduidad para contarnos esto, porque es muy lindo, la verdad, el trabajo este. Es muy serio. Y la pregunta del millón que se están haciendo, las personas que nos están viendo, es, esto debe ser imposible, debe ser carísimo. A mí me encantaría tener un techo verde en mi casa. ¿Será posible? ¿Puedo soñar con acceder a un techo verde en mi casa? Pueden soñar y lo pueden llevar a la realidad. La realidad es que los valores, dependiendo qué techo verde se vaya a construir, el más sencillo ronda los 125 dólares para arriba. O sea, lo más sencillo me refiero a los techos verdes sustentables que llevan pocos sustratos, llevan aproximadamente unos 10, 12 centímetros de sustrato de espesor y son todas plantas que son suculentas, o sea, son sedum, son portulacas, plantas nativas, que tienen muy baja evapotranspiración. Entonces, eso es lo más barato que hay en el mercado. Y después, si uno quiere construir, o sea, arriba de un estacionamiento subterráneo, una plaza, bueno, ya los costos van variando. Ahí está. Bueno, en un ratito vamos a estar hablando de qué se necesita para tener un techo verde, si se necesita empezar la edificación de cero, o se puede adaptar también un techo verde a una edificación que ya esté hecha y más temas. Ahora vamos a ir a una breve tanda y si me acompañan, después volvemos y seguimos charlando sobre cinco. Muy bien. Bueno, ya volvemos una tanda. Seguimos aprendiendo desde el jardín. Hoy tenemos datos importantísimos. No te olvides de agendar, de tomar nota, porque yo sé que en algún momento te va a servir y mucho. Estamos aquí con la visita de Karl y Patricio, que representan a la empresa 5, una empresa alemana que se ocupa justamente de techos verdes, de recubrir nuestras propiedades y ponerle oxígeno, tierra, flores, colores. Pero también nos preguntamos, ¿se puede poner cualquier planta en un techo? ¿Cómo hago? Si yo puedo tener árboles, por ejemplo, en mi terraza, puedo inventar un jardín espectacular. Bueno, de plantas también vamos a aprender un poquitito más en esta tercera parte del informe que hicimos desde la muestra mensual de la Sociedad Argentina de Horticultura. Pasamos a estas enredaderas preciosas con colores maravillosos que tenemos acá y que nos invitan a tener un otoño distinto hasta con flores en la mesa. Claro. Y ahí vemos enredaderas bastante notables. Algunas, por ejemplo, hay una de flores azules que se llama petrea, que no tiene, o sea, no es la época habitual de floración. O sea, florece generalmente en agosto. Lo que pasa es que debido a la gran sequía que hubo y a las lluvias recientes, ha florecido fuera de tiempo. En cuanto a las demás, tenemos una vignonia de color rosado. Esa vignonia florece durante todo el verano, prácticamente hasta el invierno, hasta que le afecta a las heladas si le cae alguna encima. Y después tenemos la Antigonus leptopus o paraguayita y un poligonum que florece, son de floración de primavera-otoño, de verano-otoño. O sea que estas se mantienen y van a mantener sus hojas, no son caducas. No, tanto la paraguayita como la vignonia, no, la paraguayita en realidad termina perdiendo el follaje, habría que cortarlo el follaje una vez que termina la floración. Y el poligonum sí pierde la hoja y la vignonia rosada en realidad conserva la hoja, pero puede ser dañada por el frío. Pero conserva la hoja desde el follaje permanente, porque es de lugares más mediterráneos, de climas más templados, si está expuesta muy al frío. Ahora vamos a pasar a todo lo que son herbáceas y vamos a contarle un poquitito también a nuestras amigas, nuestros amigos, que se puede tener flores en otoño, invierno y que se pueden tener muy lindos aromas también. Exactamente. Bueno, acá aparecen ya los nombreros plectrantus, que son de floración bien otoñal, que son plantas subarbustivas o herbáceas. Después tenemos las albias, las albias tienen una floración importante en primavera y después vuelven a reflorecer en forma muy, muy prolífera en otoño. Después tenemos la floración de las dalias, que es una herbácea, que la consideramos dentro de las bulbosas, porque se pierde la parte aérea en invierno, pero se conserva la latencia de las plantas en los tallos que quedan al ras del suelo y en las raíces engrosadas que los alimentan. Tenemos flores de estación, como las ciñas, que florecen durante todo el verano y el otoño. Y lo último que te voy a preguntar tiene que ver justamente con los helechos, porque veo mi helecho que está reverdeciendo, está espectacular, como también los potus, ¿no? Claro. Yo, por ejemplo, una de las cosas que es importante, o sea, el helecho generalmente se lo considera una planta de interior y en realidad es una planta que se adapta mejor a un sotobosque sombrío debajo de los árboles, porque le gusta la sombra, le gusta la humedad, puede dañarlo el frío, pero en primavera vuelven a brotar sin ningún tipo de problemas. Y en interior no tienen demasiada duración porque necesitan más sudenedad en el ambiente, que no la tienen. En cambio, el potus sí, el potus es una planta de interior por excelencia. Lo podemos cultivar en bol, lo podemos cultivar pegado a una pared, porque tiene unas raíces adventicias que se pegan a la pared, lo podemos cultivar en agua. Es realmente una planta muy, muy, muy noble y resiste todas las condiciones, hasta la calefacción que tiene una casa en invierno. ¿Todas estas flores perdurarían un mes más o el mes que viene tenemos que volver a encontrar las nuevas floraciones? No, no, vamos a encontrar, todavía vamos a, al recorrer la muestra, vamos a encontrar que todavía tenemos rosas, vamos a encontrar que todavía las albias están en flor, que es importante la floración todavía de las albias, y bueno, ya vamos a empezar a encontrar en mayo las primeras, las primeras colores otoñales en el follaje de los árboles y los arbustos. ¡Gracias! 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 Bueno, espero que te haya servido, claro, tomaste nota muy, pero muy bien. Bueno, y ahora seguimos hablando de Techos Verdes porque estamos aquí con Carl y con Patricio de Cinco, esta empresa alemana que se ocupa justamente de estos espacios maravillosos y que cumplieron 60 años en el año pasado, ya están ahora en los 61 años y una experiencia, bueno, notable, así que podemos preguntarles porque se nota que tienen la experiencia suficiente para sacarnos algunas dudas. ¿Vamos a las dudas generales? Sin repetir y sin soplar, me van contestando. Yo quiero tener un techo, pero me imagino que si en mi casa quiero poner un techo verde, tengo que empezar desde cero, o sea, antes de haber construido ya tendría que haber pensado, no lo puedo adaptar porque en mi casa se tiene 30 años. ¿Verdadero o falso? Es falso eso. Por una cuestión de que uno puede instalar sobre el techo existente todo este sistema. Supongamos que tenemos una membrana que es asfáltica, que generalmente todos impermeabilizan con asfalto, se tiene que poner una membrana que es antirraíz, que es de un polietileno de 400 micrones, luego va un manto de protección que acumula agua y a su vez también nutrientes, una placa que es de drenaje y de retención de agua que en cada uno de estas celdas, claro, se retiene agua, un filtro, el sustrato y por último las plantas. Entonces no necesariamente tenés que pensarlo desde cero. Si vas a pensarlo desde cero, recomendamos hacer una impermeabilización con PVC. ¿Qué pasa con los pesos? Porque yo tengo una casa, por ejemplo, que es bastante vieja y no sé si las vigas están adaptadas o están bien ubicadas. ¿Qué pasa con el peso? Viene un ingeniero de 5 y me dice si aguanta o no aguanta y cuál es la cantidad de sustrato. Claro, o sea, lo que es las cubiertas extensivas empiezan de los 150 kilos para arriba por metro cuadrado, eso cuando está saturado en agua y generalmente casi todas las construcciones que están en Buenos Aires o en el interior del país han sido construidas por italianos, españoles, entonces han hecho cimientos muy fuertes, correcto. Muy bien. ¿Esto es solamente para techos planos? ¿Qué pasa si de pronto tengo techo inclinado? Yo no te voy a hablar de teja porque me imagino que no se puede adaptar a la teja, pero de pronto tengo techo de chapa, por ejemplo, con alguna inclinación. Bien. Tenemos otro tipo de placas que no son estas, son de polistireno expandido que permite construir sobre techos inclinados. Eso no es problema, inclusive puedes ir desde los 2 grados hasta los 35 o 40 grados de pendiente en cada territorio. ¿No? Bien. Carl, ¿puedo usar cualquier tipo de plantas? Contame, ¿puedo usar, elegir cualquier tipo de plantas? No, tiene que sí usar el grupo de plantas para el clima. Muy bien. En Patagonia tiene que tener plantas que resisten al frío y acá, quienes estamos en una zona subtropical, ahí casi todas las plantas pueden ser utilizadas. Perfecto. Chicos, nos tenemos que despedir, les quiero agradecer muchísimo su visita y por favor la página donde pueden lograr más información nuestros televidentes. Sí, la página es www.5.5.5, como decís vos, guión del medio, greenroof.com.ar. Ahí. Así se pueden contactar, está el contacto para que envíen los correos electrónicos. Buenísimo. Esperamos todas las dudas de tus televidentes. Gracias. Patricia, un placer. Al contrario, muchas gracias. Carl, muy amable. Thank you, Shin. Muchas gracias. Eso sí me lo sé. Muchísimas gracias también a Marcelita Aranguren que ha hecho este nexo una persona maravillosa. Ustedes los pueden encontrar a ellos en estilo Pilar, que también están allí mostrándose con este container espectacular en el medio de la muestra. Los van a encontrar muy fácilmente. Nosotros nos estamos despediendo, te queremos agradecer muchísimo a la compañía. Recuerda participar del concurso Este es mi jardín enviando hasta tres fotos a mi correo anitamurature arroba gmail.com y estás participando. Muchas gracias. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!